Ahí va Bien, aquí vamos subiendo otra vez por no sé qué Estamos en ánimo al pingo Primaveral Estamos aprovechando los paspas Aguanta que se la lleva Mira la vista, mira la vista Aguanta el guamitudo por si acaso Ahí La vista, la vista Ya la vista, ya la vista La vista de nosotros Turn off Turn off Turn off Ahí va Ah